¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí la planena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla nunca vena? Y ese fuego que hierro con el trinento te convierte en fiera Con la mano arriba, sin cura sola, también a ver el edad Y ese fuego que hierro con el trinento te convierte en el trinento te convierte en el trinento te convierte en fiera Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro vamos danzar, futuro oye, 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 oye Seja moreta o loira, ven balanzar, futuro oye, oye, oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, de la media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro.